Hola que tal, un cordial saludo para todos los seguidores de Los Motilones TV, soy Rojinegro y Deportes R17, nos encontramos en el Estadio General Santander donde el cuadro Cúcuta Deportivo avanzó a las semifinales de la Supercopa Juvenil Sub-20, derrotó al equipo de Equidad Seguros dos goles por uno, 3-2 en el Global y de esta manera llegará o ya está entre los cuatro primeros de la competición. Vamos a empezar el recorrido por los protagonistas del partido y tenemos en este momento al jugador Leyston Ochoa que nos cuenta acerca de esta llave y también de su convocatoria a la Selección Colombia. Las sensaciones son muy buenas porque todo lo que hemos trabajado durante varios meses ha dado resultado. Partido Alianza, fue un partido muy difícil en Barranca por el calor y por las circunstancias porque el equipo no estaba muy unido. Llegaron varios de Cartagena y los que estaban entrenando acá. El partido visitante se planeó muy bien, lamentablemente en el primer tiempo no se dieron los resultados pero salimos en el segundo y la dimos toda y se nos dio todo. Primero que todo me siento muy orgulloso porque le puedo dar un triunfo o como un orgullo a Villal Rosario que es donde viví y me crié. Me siento muy orgulloso de poder representar Norte de Santander en la parte esa de la Selección Colombia. Eso va a dedicar a mi papá, a mi mamá y a mis dos hermanitas. También tenemos entre los entrevistados a Steve Monsalve, figura de este Cúcuta Deportivo, quienes nos hablaron acerca del enfrentamiento ante el equipo de la equidad. Bueno, darle primero la honra y la gloria a Dios que me permite estar acá y a conocer ya los tres puntos del equipo que fue lo importante. Fuimos muy inteligentes, pudimos contrarrestar el contragolpe de ellos y bueno, pudimos sacar un buen resultado que fue un empate en la ciudad de Bogotá y acá contrarrestar en casa. Bueno, la verdad hemos visto muy poco el rival que es millonario, pero es un equipo fuerte, un equipo con ímpetu, un equipo con personalidad y bueno, hay que afrontar de la mejor manera, preparar esta semana el partido, sea local o visitante. Sabemos que el campeón aquí tiene Copa Libertadores. Tenemos la mentalidad de ser campeones, tanto como aquí en Colombia y a nivel internacional, pero todo es paso a paso. Gracias a Dios el profesor siempre me da la oportunidad para poder demostrar lo que tengo, que es mi juego por las bandas. Entonces, prepararnos de la mejor manera, prepararnos a seguir entrenando fuertemente para millonarios. Por el lado de Equidad Seguros tenemos al entrenador del equipo asegurador, Oscar Rueda, y eso fue lo que dijo acerca del balance general de la equidad en la competición. Bueno, un partido intenso, donde la equidad se comportó como debía comportarse, mostrando posibilidades para hacer gol y para irse adelante. No se concretaron y Cúcuta aprovechó el penal en el segundo tiempo y sacó ventaja y ahí es donde termina el partido. No, experiencia, todo para los muchachos, porque esto es vivencia para ellos, para crecer en su tema deportivo, en su tema futbolístico. Es muy importante ellos venir y vivir un partido de esta forma, donde está la hinchada, donde está el clima, donde tiene adversidades que los va a fortalecer mucho a ellos para estar en el futbol profesional. Ahora el Cúcuta Deportivo se enfrentará en las semifinales al equipo de Millonarios, que viene de ganarle al equipo de Tolima 1x0 y también está entre los cuatro mejores de la competición. De esta manera, el choque para definir al finalista será entre motilones y embajadores por la Supercopa Juvenil Sub-20. Este fue un informe de Rafael David Aramulo Ochoa en la cámara de Camila Costa para los Motilones TV. Un cordial saludo para todos.